La diabetes es una enfermedad prevenible hasta en un 58%. Por eso en el Día Mundial de esta dolencia se pone el foco sobre la importancia de llevar hábitos de vida saludable para prevenir una enfermedad que en la provincia de Huelva afecta a casi 85.000 personas, de los cuales la mitad no saben que aún la padecen. Hoy es un día para recordar que con una sola prueba de sangre en el dedo podemos saber si tenemos un problema que es responsable de casi el 13% de las muertes aquí en Huelva y que tiene una importancia tremenda el saber si eres diabético para poder actuar de forma precoz. Un mal seguimiento de la diabetes o por un mal hábito de vida saludable de los diabéticos. Pero en definitiva esto es una intención de dar un mensaje a la población de que la diabetes es una patología que se puede controlar y que se puede controlar fácilmente si se tiene un comportamiento saludable. Se trata de una enfermedad muy prevalente y silente, que en muchos casos no está diagnosticada y que además inicialmente no presenta ningún síntoma. Los síntomas que nosotros conocemos son los síntomas de una descompensación. Los síntomas de una descompensación son la sensación de sed, la sensación de que tiene uno que ir al baño muchas veces, lo que hablamos de poliuria, de que orina más veces de la cuenta, y nicturia, que se despierta por la noche a orinar. Son síntomas claves de una descompensación diabética. Hoy también es un día para hacer visible una enfermedad que permite llevar una vida normal pero con una serie de precauciones. La diabetes tipo 1 entendemos que es el niño que debuta con diabetes y desde el día 1, desde el momento 1, ya tenemos que ponerle insulina. Entonces, bueno, pues hay que seguir unas pautas de administración de la insulina, que es el tratamiento, pero claro, con ello tiene que ir acompañado de buen control alimenticio, deporte. A través de una sencilla prueba de diagnóstico que se ha realizado en el Hospital Infanta Elena, muchos onubenses han conocido si padecen la enfermedad.